Hola, en este video vamos a ver cómo instalar el programa Prinexp bien, si esto que vas a hacer es una reinstalación entonces lo que debes de hacer es entrar a la ubicación del programa que tienes instalado una vez dentro vamos a salvar esta carpeta que dice CFG la copiamos y la vamos a copiar dentro de nuestra carpeta de respaldo bien, aquí en estos archivos que contiene la carpeta CFG vamos a tener nosotros las configuraciones las calibraciones todo lo que modificamos para que trabajara bien nuestro equipo lo podemos salvar para que una vez que reinstalemos podamos volver a trabajar sin necesidad de volver a hacer todos estos pasos entonces una vez que lo tenemos instalado perdón, ya una vez que lo tenemos copiado vamos a desinstalar la versión que tenemos actualmente para instalar la nueva versión bien, una vez que se desinstaló el programa vamos a abrir la carpeta con nuestro respaldo entramos a donde está el archivo de instalación damos doble clic y comenzamos bien, aquí seleccionamos el idioma de instalación aquí vamos a continuar aquí no vamos a modificar la carpeta donde se va a instalar todo vamos a continuar sin modificar bien, aquí vamos a crear los accesos directos vamos a seleccionar los recuadros y comenzamos a instalar esto puede tardar dependiendo de la capacidad o de la potencia de nuestra computadora entonces hay que ser pacientes por favor listo, ahora aquí nos va a instalar este llamado el C++ que es un traductor de programación para que Windows pueda trabajar con nuestro programa o viceversa más bien que nuestro programa pueda trabajar con Windows y Windows sepa que es lo que se va a hacer entonces vamos a poner reparar continuamos listo, ya está completo finalizamos igual aquí va a ser algún otro proceso igual con C++ listo y por último va a instalar el driver USB para que tenga comunicación entre nuestro equipo de impresión y la computadora igual le damos reparar esto va a aparecer únicamente si ya lo teníamos instalado vamos a dar reparar para que no nos modifique o nos quite algún elemento que pudiera hacer que no trabaje bien nuestro equipo le damos instalar esperamos a que termine la instalación y finalizamos listo ahora vamos a regresar a la carpeta donde tenemos respaldado nuestro CFG vamos a copiarlo y al icono que nos creó al instalar el programa le damos clic derecho y abrimos la ubicación del archivo bien aquí vamos a pegar la carpeta que salvamos y vamos a reemplazar el archivo bien esto de respaldar la carpeta CFG es recomendable hacerlo cuando recién instalamos por primera vez el programa que configuramos ajustamos y hacemos las calibraciones porque seguramente si estamos haciendo la reinstalación es porque el programa ya no estaba trabajando como debiera y si en ese momento queremos salvar el CFG es muy probable que estos archivos son los que estén dañados y obviamente al pegarlos de nuevo en el programa que acabamos de instalar entonces el error continuará entonces hay que hacerlo desde un inicio para poder trabajar sin ningún problema una vez que reinstalemos y bueno pues con esto terminamos la instalación ya tenemos listo el programa para ejecutarlo y una nota esta versión que acabamos de instalar es para los equipos que se conectan vía USB hacia nuestra computadora ya que los que se instalan vía red ocupan otra configuración que veremos en otro video bueno pues muchas gracias